Yo nunca pensé en ser menetrera. Bueno, este local se inició en el año 1998. Nosotros, o sea, anterior a esto, nosotros tuvimos un restaurancito chiquito que pusimos para vender piqueos. Lamentablemente la gente no entraba a comprarnos los piqueos, sino que todo el mundo entraba y pedía rojo menesto. Estábamos en una franca conversación con mi esposa ahí en la parte de afuera del local y llegaron dos chefs acompañados de un personal del municipio que nos pidieron que los atendiéramos porque habíamos sido seleccionados para participar en un concurso llamado Raíces. Originalmente mi esposo dijo no, pero a tanta insistencia de los chefs, dijo bueno, está bien, aceptemos, vamos, vamos al concurso, pero eso sí, voy a ganarme el primer premio. El 25 de julio del año 2015 nos dieron ese premio. Nos ganamos mejor dicho porque no nos lo regalaron. Esa participación en ese concurso y haber ganado ese festival, para nosotros ha representado elevar el volumen de ventas. Por ejemplo, nos tocaba muchas veces hasta cerrar la puerta porque había tanta gente dentro del local que no podíamos evitar la extracción.